esto? Hace poco y ya estamos, pero ya estamos acá, ¿cómo están? Feliz de semana. Vamos a hablar de Jenny Páez, primero. Ah, por favor. Ah, se te iba a olvidar, ¿verdad? Ya te serviste el café. No, yo estaba clarísimo, estaba viendo que hay cambios en el Zoom y por eso estaba un poquito perdido. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, nada, darle la recomendación de siempre, sobre todo en estos cambios migratorios, en la política migratoria y acercándonos a las elecciones, que es un tema fundamental, pero sobre todo en particular a nuestras familias, nuestra gente, nuestros amigos conocidos, busquen una asesoría, pues, legal en el tema migratorio, es súper importante, con tantos cambios que ha habido y por los tiempos por venir. Así que yo le recomiendo a Jenny Páez, de Páez y Asociados, a todo su equipo. Si quieren contactarla, lo pueden hacer al 786-338-1313, Oriancito. Bueno, venimos a ver, ¿cómo estás? Muy bien, pero además hay que decir que estamos grabando, en este momento y hoy es el día del periodista venezolano, ¿no? Ay, ¿verdad? 27 de junio. Tú sabes que me pasó algo, Orián. Al día de mañana, hoy cuando estamos grabando es 27. Mañana cumplo 15 años de haber llegado a este país, de haber dado. Entonces, y además mañana debo estar recibiendo el premio por, de APBX, por el documental buscándome. Te voy a pasar. ¿Ah? ¿Tú vas a pasar? Ay, qué chévere, qué chévere. Así me grabas, me grabas, porque Chana está sensible porque entonces Sonia nos escribió que se tenía que sentar atrás. Yo le digo a Chana, por favor. Yo no entiendo eso, ¿sabes? Porque si tú vas con tu pareja, debería estar juntos, pero. Bueno, pero de repente a veces son los sitios que son más pequeños. Lo mismo dijo Chana, ¿ves? Que yo no pienso, yo no pienso. Por eso es que me meto en campeón. Señores, además, antes de arrancar o comenzar, mejor dicho. Quiero decirle que la semana pasada no pude sacar el programa, me lo prohibió mi hijo Sebastián. Había hablado cosas que él no quería que se supieran o se conocieran, así que. Censurados, censurados. Marico, me lo censuraron en pleno, antes del día del periodista, me lo censuraron. Pero bueno, desafortunadamente, a mí no me gusta que lo hagan. Él quería anunciar su cosa, su compromiso, el día que ellos decidieron y que lo decidió. Pero bueno, nada, y además que tú sabes que me reclamó, y esto pasamos a otro tema. ¿Por qué tú no confías en mí? Porque habíamos hablado del tema de, y lo voy a volver a repetir, porque tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Ese tema del pujo, de la puja por un anillo, eso no lo entendía yo, pero es el tema generacional. Hay cosas que para uno no lo entendía. Claro, 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 que a lo largo no nos encaja porque uno fluyó más con el contexto y lo que se vivía y lo que se hace. Yo hablo porque también me parece que, y lo habíamos conversado en ese espacio, ¿no? El tema del anillo y de aquí, es como hay como tanta formalidad y tanto tema con eso que fue lo que conversamos. Pero bueno, en fin, igual le decíamos éxito y fuiste censurado una semana antes del día del periodista. ¿Qué te parece? No me ha pasado. Yo, tú sabes que antes de hablar, porque hay muchos temas, hoy estamos viviendo esta semana aquí en Estados Unidos, se empieza a calentar el tema electoral y es muy interesante todo lo que está pasando aquí. Yo quería hacer este mensaje, en especial enviarlo a todos los colegas venezolanos, porque bueno, nosotros gracias a Dios todavía podemos trabajar en lo que nos gusta, pero el cierre de medios en Venezuela es súper doloroso. Las emisoras de radio es una cosa que cada semana cierran tres, cuatro, cinco. Los medios que han sido comprados por chavistas y que se han convertido prácticamente en una cosa tristísima y los que no han sido comprados, viven con la presión de que te van a llamar y te van a sancionar por un invitado incómodo, por una pregunta, por un periodista que se atrevió a emitir una opinión. Es muy difícil y si a ese contexto de falta de acceso a la fuente, medios controlados, hay periodistas presos. Ah, me venía. Hay cuatro, ya estaba viendo el tuit de, por cierto, el Sonido Osorio de Apebex. El Sonido Osorio, sí, que hable de los últimos tres, entre esos Gabriel, un chico que creo que Gabriel trabaja en voluntad en 20 en Venezuela y es un periodista que lo conozco, estudiamos en la misma universidad. Entonces, a todo eso tú le sumas que los salarios para el periodismo, que el periodismo es pasión, el periodismo es pasión. El periodismo es una cosa que nace aquí, cuando ahí te das cuenta, ¿no? Y ese amor, esa es mi percepción, tú me puedes corregir porque tú puedes tener una posición distinta. Yo creo que ese amor se desarrolla en la medida que vas viendo la carrera, que te entusiasmas cuando vas a la primera pauta, cuando empiezas a acodiarte en el mundo del periodismo, entras al primer medio, qué emoción, quieres darlo todo porque quieres figurar. Y luego te conviertes como, con el paso del tiempo, en una especie de servidor público, ¿no? El que lleva la información, el que cuenta la historia y la historia del otro, no la tuya, ¿no? Que pasa, no es relevante, es la de la gente, ¿no? Porque aquí no hay ego ni eso, aunque muchos colegas sienten que, y yo lo debo decir, que están a dos pasos de Dios, porque tienen un reconocimiento, o sí, no es así. Hay que decir, hoy yo estoy tú. Sí, porque sienten que están a dos pasos de Dios, porque tienen ocho mil seguidores, ocho millones de seguidores, y porque realmente sienten que tienen las fuentes agarradas por la chiva, y les dicen todo, pues yo creo que, nada. Y mi mensaje para si usted tiene algún hijo, como primo, sobrino que estudia comunicación social, mi lección es, lea, prepárese, y se hace lo más humilde que usted pueda. No, y además de eso, primero tú lo decías, y sí, comparto contigo 100%, lo que uno vaya a hacer en la vida, yo se lo he enseñado a mis tres hijos, es hacer las cosas de corazón, y el corazón es pasión, lo demás es razón. La gente puede criticarlo, cuestionarlo a uno, por la forma en como uno trabaja, sobre todo en esta época digital, donde estamos haciendo estos contenidos, que aquí no hay filtro, sino tuyo y mío. Y a mí me parece maravilloso que el filtro lo ponga a uno, ¿no? Claro, ¿no? Yo tengo derecho de poner mi filtro. Exacto. Pero es que triste cuando, desde una directiva, te dicen, no hables con Alejandro Marcano de la camisa blanca, ya va a ver si yo quiero hablar de la camisa blanca. Con el peloncito del gordito, ¿no? Y lo peor, yo siempre también termino diciéndolo, que no es la censura, porque la censura tú estás dispuesto a que te diga un jefe y tú conservas tu tabla, mira, esto no se puede hacer, a este no se puede entrevistar. Pero, y tú lo describiste al principio, y es lo que están viendo la mayoría de los colegas en Venezuela, la autocensura. El tú pensar, esto lo debo, no lo debo hacer, eso es un acto cruel con uno mismo. El vivir sometido con esa espada de amócles todo el tiempo a ver si te va a cortar, si te va a rajar la cabeza o el cuello, eso no es justo. Y a eso nos han llevado en los medios de comunicación. Y lo otro, si voy a opinar, la mayoría hay muchos y amigos de uno cercano, que creen que el periodismo, incluso compañeros de Globovisión, tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua, que se creyeron en algún momento que porque éramos de Globovisión, era el canal más visto, y esas costumbres se las quisieron traer para acá, y aquí la gente es estrella, ¿sabes? Porque aquí todos somos igualitos. Ojo, esta es una profesión donde el ego ronda y te da vuelta, ¿sabes? Indiscutiblemente. Es impresionante. Está deprimido, pero el no perder la humildad quiere decir que no es que, ay, tú sabes, ay, bueno, ay, Oriancito, perdón. No, no, no. El ser humilde es saber que tu puesto es el tuyo, pero Dios está arriba en el cielo y Dios es lo más grande que tenemos, el Creador. Y los demás colegas es un círculo, Señor, es un círculo como esto. Es un círculo. Oye, Orián está aquí y yo aquí. Oye, Orián está aquí y yo aquí. Oye, Orián está aquí y yo aquí. Dentro de dos meses probablemente Orián y yo estamos aquí. Es decir, da muy, y es un medio muy pequeño, muy, muy volátil. Entonces, mira lo que me pasó a mí con algunos colegas, situaciones que he vivido aquí, ¿no? Yo sé que hay gente que yo no le caigo bien, pero resulta que en la mayoría cuando tú estás en una pauta y te das cuenta, por lo menos con este reconocimiento al documental, te das cuenta que realmente hay gente que aprecia lo que hace. Hay público, hay seguidores que aprecian lo que hace. Como hay quienes no lo hacen, pero eso no te hace a ti más, ni te hace menos, ni me pone más, ni me pone menos. Pero sí, si hay mucho, mucho, mucho valurdismo en creer, porque al final de cuentas, todos vamos para el mismo hoyo y nada te lo vas a llevar. Yo te digo que uno lo ve mucho, sobre todo, por ejemplo, para que tengas una idea cómo es este oficio, ¿no? Fuera, porque uno, uno, lo que callan los periodistas, yo creo que este pudiera ser del título, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación en los noticieros, a veces si hay un reportero, lo he visto, que abre el noticiero, siente que abrir el noticiero, que su nota sea la primera en ese noticiero, siente que triunfó. Y, y entonces, no yo abro, ¿no? Y, y ya va a permiso que yo abro, y es como, y una cosa a mí me parece absurda, porque al final a mí, por eso lo digo desde mi punto de vista, a mí me ponen antes de los deportes o antes del cierre, y a mí me, a mí lo que me importa es que salga, ¿no? Y que quede bien, esa es mi percepción, pero lo veo así, y lo hemos comentado aquí, el tema de los premios, la gente pone en su bio, en sus redes sociales, ganador de 5 M's y 4 premios, los chimichimitos estaban bailando, los chimichimitos de oro, y yo digo, bueno, pero sí, pero más allá del premio, que tú te ganes el chimichimito de oro, lo importante es que en tu práctica, porque el premio no determina realmente lo bueno que pueda ser. Claro, y el premio está determinado por una gente que se seleccionó, un pequeño grupo también, y el gusto, y muchos premios, esos premios donde fui, no sé qué cosa, tú sabes que se pagan, yo te lo he contado. No, no, yo se lo comenté, y lo comentamos en este espacio, los M's son 200, el M's, para que ustedes lo digan, y eso se lo digo a ustedes, porque el espacio a Alejandro llega a muchísima gente, cuando ustedes lo compré, que lo presentan ganador de 70 M's, 4 chimichimitos de oro, entiendan que el M's cuesta 200 dólares inscribirse, después la nominación de ese premio, tiene otro costo que no me acuerdo cuál es, ir a la cena, 500, son como, no sé, pero usted como 200 más, vamos a poner 200 más, vamos a ponerlo 200, entonces luego viene, ir a la cena, porque si te lo ganaste, o no, bueno, todavía no sabes si te lo ganaste, pero tienes que ir a la ceremonia, entonces la ceremonia, para ir a esa ceremonia, tienes que pagar la entrada, y si usted va con su tía Chela, que lo ha apoyado toda su vida, y la tía Chela quiere estar con usted, usted tiene que pagar la suya, y el de la tía Chela, que eso incluye una comida también, una comida X, un pollo, con ensalada César de bolsa, y ya, no, no, vainitas, y un poquito de papá, exacto, con gravy, y entonces después usted no perdió su premio, entonces son, 975 categorías, usted ganó, como el premio, al Folklore, en el Folklore 2024, entonces, aquí no estamos denigrando los premios, no, 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 pero lo que estoy diciendo, es que ok, chévere, si tú te haces feliz, genial, pero no, no determina, lo valioso, de lo que tú puedas hacer, yo creo que, y que te lo ganen, y que lo pierdas, sino, yo creo que hay un tema importantísimo, ahí Orián, y es el tema, yo creo que de la satisfacción, fíjate que en este año, creo que es la primera vez, que me van a nominar, ya hoy estaba hablando con mi jefa, y lo mencionaron, y yo sé que sí, porque el jefe también lo ha dicho, con el tema de Buscando mi Venezuela, y el otro que hice de Camilo House, que la segunda parte no se la pierdan, quedó fenomenal, de esa entrega, ya estoy trabajando en la tercera y última, ¿no? Para mí es un placer, pero, y pensar en eso, también me da placer, pero lo que más placer me da, o me dio, es haberlo trabajado, es haberle puesto todas mis ganas, el que, con los compañeros, fíjate que yo estuve súper enfermo hace dos semanas, todavía no se me quita el atón, yo estoy casi, es como una versión nueva del corte, coronavirus, porque estoy igualito, ¿te acuerdas? La atón no se me quita, ya tengo. Yo creo que tú tienes, ¿cómo se llama? Codenflu. ¿Cuál es eso? Coronavirus, dengue y flu. Ah, debe ser eso. Toda junta. Sí, sí, yo tengo un compañero, un colega, Ricardo Quintana, te mando un saludo, me dio que yo lo enfermé. Ay, pobrecito, Ricardo, esta es una demanda, estamos en Estados Unidos, que tú no se puede demandar. En toda la oficina estaba hablando con mi jefa, que tenía días que no lo había, porque yo estuve de viaje, yo estuve de viaje, después me enfermé, pasé una semana haciendo telework, y entonces él va y reclama, no, claro que sí, todo esto en forma de chiste, ¿no? Te debiste haber quedado en la casa, y mi jefa le dice, ya estuve una semana en la casa, y yo le digo, sí, y si te quedas dos, la gente no lo va a creer, la gente no va a creer que tú estás en casa dos semanas, porque tienes una gripe, ¿sabes? O un flu, nada, la primera semana chévere, pero la segunda no, pero bueno, el cuento es que me dio muchísimo placer, el sentarme con mi colega, el productor, el editor, la que fungió también como productora, y verlo, esto me gusta, esto no me gusta, ve esa emoción tuya, sin esperar el reconocimiento de los demás, yo creo que eso es lo más valioso, y yo siempre trabajo para ello, yo trabajo para mí, es decir, que yo no espero hacer este trabajo para que fulano le guste a Mingano o Sutano, no, si uno no se satisface, y eso es lo que pasa cuando los egos son más fuertes que la razón, en este caso, yo digo que uno tiene que ser, en ese único caso, razonable, ¿sabes? que todos tenemos un puesto, todos tenemos un trabajo, todos estamos haciendo el mejor esfuerzo, si te ponen de primero, chévere, si te ponen de último, genial, no pasa nada, claro, lo malo es, y ahí sí es verdad que yo entro en conflicto, es cuando tu trabajo no sale, después de todo un esfuerzo, no, y no le den importancia, ¿sabes? a mí me ha pasado dos o tres veces, a mí también, a mí también, a mí en su momento me pasó, sobre todo cuando estaba comenzando a hacer notas, me pasó, que hay, se nos pasó, y no, y no, y fue, fue muy complicado, me pegó mucho, porque sobre todo, lo que pega es eso, si fui, hice el esfuerzo, respeta el, el tiempo, claro, cortalo, evítalo, pero no lo dejes de sacar, y además, fíjate que estamos hablando en solo horas del primer debate presidencial, fue un debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, me fui a el restaurante, a un restaurante, no voy a decir cuál, Hillary Clinton, Hillary Clinton, sí, entre Hillary Clinton, y Trump, y Trump, el debate de hoy, no, 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 me ocurrió cuando me pasó, ah, ya, 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 yo decía, ok, no, 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 lo que pasa es que hoy estamos a una hora de, estamos grabando este programa, a una hora de debate entre Biden y Trump, yo dije, usted se fumó, no, 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 para que tú veas el tiempo de, 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 en que me pasó, entonces me dijeron que fuera un sitio a buscar opiniones tras el debate de la gente, y bueno, lo hice, la gente me opinó, y mandé toda mi información, y yo contento, ¿no? porque dije, bueno, me, me asignaron, me dieron un espacito, y lo hice, y no lo pusieron, y no lo pusieron, que rechera, y además me fui más de, porque además yo había terminado mi jornada, y me llamaron en la tarde, y me dijeron, ¿tú quieres, puedes hacer esto? y yo, claro, buscando la oportunidad, en ese momento todavía no la, no la había conquistado, pues me pasó, y me pegó, me pegó, me pegó mucho, a mí me pegó muchísimo, y yo creo que este medio también tiene otras cosas, me encanta dedicarle esto al periodismo, porque, porque además uno vive cosas, no todo es el, es el reconocimiento, ni la foto, ni, ni tu nombre en el periódico, ni el crédito en la televisión, en Venezuela, yo trabajé en una emisora de radio, del cantante Roberto Antonio, en Margarita, y mira, fue complicado, primero porque además, primera vez sentía tanta censura, era mucho cuidado, en los medios, al punto, te voy a contar algo anecdótico, que lo recuerdo, yo leía la prensa, o sea, yo hacía el esquema de mi programa, entonces yo comenzaba, yo ya llegaba a la emisora, no tenía productor, yo era productor, cantante, animador, ponía la música, no la música, la ponía un operador, operador, y el que, y el que prendía la luz de la oficina, no, 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 había un team, un técnico que gracias a Dios, él colocaba la música, y ponía todo el programa a funcionar, recuerdo que, yo llegaba, abría la computadora, y empezaba a abrir las páginas, de todos los medios, empezaba con los regionales, porque estaba en el estado, no es parta, y luego me iba a los nacionales, porque normalmente, ¿qué se hacen en los programas, de seis de la mañana? se lee la prensa, se leen los principales titulares, luego tienes un invitado, ok, perfecto, resulta, pasa y acontece que, yo leía todo, entonces me llamaban después, y me decían, no tienes que empezar por este periódico, o por medios oficiales, ¿sabes? y era como un bastante, ya había una penetración del chavismo, ¿no? Sí, y había salido de RCTV, yo salí de RCTV en el año 2000, mi mamá, bueno, en el 2006, no, yo salí de RCTV en el 2009, yo 2010, el año 2010, ya lo recordé exactamente, fue el 2010, en el 2010, 2009, y bueno, no podía, y entonces, entonces claro, ya cuando iba al día siguiente, y que tenía mi rutina, abrí mi prensa general, y entonces tenía que empezar con, venezolana de televisión, abre con esto, era, era, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, y sobre todo, fue, 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 era mucha presión, o sea, ¿qué invitado vas a tener? ¿por qué lo vas a tener? entonces yo decía, wow, es bastante difícil, y además, no cobraba nada, porque si no vendía publicidad, que yo de publicidad, no, no, absolutamente nada, entonces llegaba todas las mañanas, a prender esa emisora, gastando mi dinero, yo me iba en taxi, cuando yo iba tarde para el programa, yo iba ocupado, y tuve un tío que me ayudaba, un tío que tenía un negocio en mi carita, que él solo un día me dijo, eh, yo quiero poner publicidad ahí, porque yo voy a vender unos bucos, y yo, ay tío, de verdad, usted quiere, porque yo no sé vender, ni siquiera una chichandina, o sea, yo no sé vender nada, de verdad, no lo sé, quisiera vender ese don, porque el periodista no, el periodista cuenta historia, y puede investigar, y te puede llamar a una cosa, y sacarte el chisme, ¿no? o sea, tengo que sacar el chisme, no por después, salir a venderse a uno, es feo, pero bueno, o sea, en eso yo debo, lo reconozco públicamente, Alejandro, eh, tiene una seguridad, que me encanta, que quisiera, agarrar así, y decir, dame un poquito, porque Alejandro, aprende con el tiempo, además, porque yo le digo, pero Alejandro lo admiro, porque Alejandro no tiene miedo, para centrar la puerta, yo no tengo miedo, de tocar la puerta, para preguntar algo, para mi historia, pero para vender algo, me cuesta, es muy difícil, y entonces claro, imagínate, entonces, a veces yo decía, será que me voy, y me iba a caminar, toda la avenida Santiago Mariño, y entregaba como, como una cartica, ¿no? o sea, este lo sabes, ni siquiera yo, o sea, era como, ahí está, y buscaba como que no hablar, para que no, dijeran, bueno, este no es el mismo, que hace el programa, si no, fue complicado, mira, y Roberto Antonio, era chavista, sigue siendo, y bueno, en ese momento, todo estaba, pero, 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 pero entregado, en un nivel, en un nivel, plus, imagínate tú, bueno, que me te pasó a mí, como en Melodía Estéreo, en la 93.5, donde yo trabajaba, que era en Sacarbones, empezaron a bajarse, en los pantalones, pero una cosa, bárbara, a mí me asustaba, yo creo que eso fue, lo que me decidió, a mí, entre los factores, que yo he contado siempre, que cuento uno diferente, esa genuflexión, ante un régimen, que al final, se las cobra, mira, cuando tú te arrodillas, ante un régimen, y ojo, ese era su medio, era su, su empresa. Sí, porque al final, dígame si el código de ética, que uno se lo lee, muchas veces, cuando uno estudia, es muy bello, en el texto, el código de ética, del periodista, es una cosa bella, hecha como, es como un manual de Carreño, cuchi, pero en la práctica, lamentablemente, queda en eso, porque los medios, tienen una línea editorial, uno se adapta, y qué va a hacer, ah, no, bueno, uno se adapta, en la medida de lo posible, que eso no vaya al contrario, a tus valores, que en el caso particular, me parecía terrible, que yo no pudiera abrir, con el sol de Margarita, en ese momento, era el sol de Margarita, el caribazo, en el estado de Esparta, había otro más, no ahora con el sol, sino arranca con Venezolana de televisión, y después el sol, y el libro. No, 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 qué cochino, qué ruin, pero bueno, nada, vamos a terminar este paso también, haciéndole homenaje a... No, pero yo quiero hacerte una pregunta, ajá, dale. ¿Volverías a ser periodista? Toda mi vida, pero si, si me, bueno, primero, ya tú sabes mi regla de vos, si voy para arriba, voy a hablar, y voy a convencer a todo el mundo, de que no me manden para allá abajo, desde Dios, a San Pedro, nada, decítenme aquí en el paraíso, porque yo estoy seguro que yo voy al paraíso, estoy absolutamente seguro, porque puedo ser una, un tipo irritante para mucha gente, pero resulta que malo no soy, entonces, pero si llegara a darse el caso, que no creo, que me manden para abajo, porque yo los voy a convencer, estoy seguro que los voy a convencer, y si me diera un poquito de histrionismo, fuera cantante, sí, sí, y esta carrera tiene, además tiene una cosa buena, no siempre es igual, porque a veces presentas noticias, a veces haces entrevistas, a veces eres reportero, el reportero implica hacer muchas historias, ¿hay alguna anécdota graciosa, que siempre te quede guardada, como con satisfacción, o al menos para reírte? Bueno, los tiempos en Globovisión dieron para mucho, mucho, mucho en el tema de, en esas jornadas tan duras, y tan fastidiosas, cuando ya estabas cansado, y yo creo que esto lo he contado, no sé si contigo, una vez, casi nos cuesta el cargo, Ana Karina Villalbe, a mí, me dice si te la eche, y te busco otra anécdota, porque quedé aburrido de repetirlas, pero yo sé que debes tener miles, porque fueron muchas, estaba Diana Carolina Ruiz, no, Nataliza a los Guayteros, y resulta que, en esas jornadas larguísimas, comprar la comida de alguien, y la comida tenía gusano, a mí me, íbamos al aire, cuando yo había, habría que, y empezamos a las 7 de la mañana, éramos como unos esclavos, a las 7 de la mañana, hasta las 11 de la noche, hasta cerrar, es una cosa, una época donde no valoraban, no había derechos, que fuimos conquistando como periodistas, a lo largo del tiempo, ¿sabes? Me imagino que fue la primera etapa, en la primera etapa, en los primeros años de esa primera etapa, entonces te sacaban el jugo, y resulta que la comida con gusanos, y a mí me ha dado, me ha dado muchos ataques de risa, pero yo siempre aprendí a controlarlos, y eso a mí me queda muchísimo, otra, que sí te la confieso, y lo digo, cuando comenzó el tema, de la mujer esta que perseguía, que también debe estar en la paila del infierno, con todo esto, salen tan malos, Lina Ron, que van y atacaban el canal, yo lo único que pasaba, y me desgastaba todo mi día, era pensando en qué hueco me iba a esconder, y se lo decía a la muchacha, a la Cecilia, lo debe recordar muy bien, Ana Karina, yo decía, si aquí entran, yo le voy a meter, pero yo, mi mente, cuando, no, que vienen los colectivos, los chavistas, no sé qué cosa, yo decía, entonces, miraba el piso, yo narrando noticias, ¿no? Y yo estaba, Oriana, entonces, miraba, yo decía, si yo levanto ese plafón, yo ahí me meto, y hasta que pase el tiroteo, me escondo, entonces, era como un, un, un imaginario diario, de dónde yo me iba a esconder, porque tú, tú estabas en la televisión, o sea, que eso no era una quinta pequeñita, ¿dónde te escondías tú cuando esa gente decidiera realmente entrar a disparar? Entonces, yo, me, voy a hacer un hueco en la pared, con la mano, entonces, después cuando llegaba a la casa, yo decía, me reía yo solo, yo decía, estás tostado, entonces, pero no era tostado, era el miedo, a la solución, de la que hoy, estoy feliz de no vivirla, hoy, con otros percances, que si te rebajan el suelo, que si, entonces, recortan aquí, recortan allá, no ganan, pero no es el sometimiento, a un tema tan difícil, ¿sabes? Que es, además de lo difícil del ejercicio, porque tú tienes que cumplir con una empresa, la empresa tiene sus valores, sus negocios, su alma, que a veces de un lado y de otro, y tú saberlo, e irlo entendiendo con la madurez, y después entonces también enfrentarte a un régimen que te perseguía, te castraba, pero bueno, nada, vamos a decir, y lleva yo, quiero hacerte otra pregunta, yo no quiero hacerlo tan largo, pero quiero hacerte una pregunta, porque me parece interesante, la primera vez que hago, cuando tú tuviste desde el inicio de esa empresa, que por primera vez era un canal de noticias, en una cosa que no existía en Venezuela, ¿tú crees que había conciencia de lo que podía crecer? No, no, en lo absoluto, nosotros fuimos creciendo y aprendiendo, nosotros fuimos creciendo con el eslave, que fue una gran prueba para nosotros, y ahí también hay una anécdota interesante, porque resulta que, ya que mi esposa me está, el clásico, yo estoy grabando con Marían Bebel clásico, me está comprando el café, entonces, mira, ¿cuál es la anécdota del eslave? Nosotros éramos un canalito pequeño, y no sé qué cosa, y cuando ocurre el deslave, empieza aquellas noches largas, donde la gente empezaba a llamar, Benevisión Radio Caracas, ellos tenían su programación, ay, la gente está ahogándose, se está muriendo, pero, novela, novela, noticiero, noticiero, pero ellos no perdían su tira de novela, ¿no? Entonces nosotros quedábamos, ay, mira, ¿señor dónde está? No, soy Orián, me estoy jogando, estoy en el depósito, en el estacionamiento, el agua me llega, no sé qué cosa, vi flotados cadáveres, entonces empezamos nosotros, ahí yo creo que fue el primer gran paso de Globovisión, yo tengo varias guardias, todos los colegas tuvieron guardias, Carla, igualito, no sé si Gladys había empezado en ese momento, pero bueno, todos los que estamos ahí, ni tú, a mí me pasó, pasé una noche completica, ah, fulano, no, que aquí se, Jorge Tuero, creo que el de radio, se ahogó, nadie sabía de Radio Rosario, en Carmen de Uria, ajá, en Carmen de Uria, yo lo vi que se ahogó, yo lo vi, nadie sabía que se había muerto, entonces llamadas tan difíciles, y entonces nosotros conectando, además de las difíciles, las bonitas, para que le digan a mi hijo que yo estoy, me llamo Alejandro Marcano, estoy en el techo, estoy con fulano, me engano, una jornada, entonces la gente se comenzó a, conectar mucho más, humanamente, entonces a partir de ese momento, fuimos a entender, llega el momento de las marchas, las movilizaciones, años después, porque el deslave para que no se fue, en el 1999, ya llegamos al año 2001, 2002, donde empiezan las primeras crisis, ¿no? Exactamente, pero entonces, bueno, después de eso, las movilizaciones, las marchas, fueron un gran momento, y yo creo que, además, otro gran momentazo, era el que la gente, se quedó con la costumbre de llamar, mira, están robando, o pasó tal cosa, en la esquina tal, entonces nosotros, contestábamos el teléfono, a mí a veces, él sí me pedía, mira, eres recepcionista hoy, y tú contestabas el teléfono, ah, sí señor, mira, entonces, eso sí me daba rechera, ¿no? La falta de respeto con el otro, es decir, si yo te pido un favor, y después te voy a desmerecer, entonces, mira, es que ella moría en brito, y dijo que en el Banco Venezuela, en la Libertador, hay una situación, de no sé qué cosa, eso es la gente inventando, cuando me respondía así, me provocaba, ¿para qué coño me pones a esto? Pero yo no tenía en ese momento la fortaleza, entonces, pero aprendí, que si orían brito llamó, después llamaba Pepina, Josefina Peta, y decía, en el Banco Venezuela Libertador, yo decía, si son tres llamadas totalmente diferentes, ¿cómo está pasando? En el Banco Venezuela está pasando, y he de prestarle atención, y cuando iba al aire, señores, nos dijeron, no lo podemos corroborar, en el Banco Venezuela, en realidad, él se me miraba, así como, sabes, pero nos fuimos nutriendo del público. Qué bien, qué bonito, esa anécdota no la conocía, pero para, pero, sí, y vamos a seguir en el mío, pero para que ustedes vean, lo que es la labor periodística, se convirtió en un servidor público, por la gente, y yo estoy aquí para hacerlo, en el Banco Venezuela está pasando, eso es periodismo. No, y además el respeto, yo siempre respeté al público, es decir, siempre lo respeté, ah, que yo si era, cuando llamaban para insultar, no, no, mire, que yo le voy a decir, ay, señor, es decir, ahí era bien grosero, no me voy a hablar de Orián Brito, es decir, pum, le trancaba el teléfono, pero cuando era información, yo las tomaba, las anotaba, es decir, le generamos, y yo creo que no solo yo, todo, te voy a echar la última, bueno, no, la otra te la hago, en el canal, de los hermanitos escarrás, te voy a echar una, nos vemos en mi canal, seguimos celebrando, celebrando entre comillas, o recordando el día del periodista. Bueno, y además este mensajito, y la dedicatoria final, este es el epílogo, para los colegas, los endiosados, así voy a titular, los endiosados del periodismo, señores, por más dinero, por más posición, por más conocimiento, más conocimiento, más, el que no es humilde en esta profesión, no se mantiene, porque muchos de los grandes, desde muchos de los grandes nombres, y eso también me lo decían, ah, pero tú eres, yo estoy haciendo, y ejerciendo el periodismo, ah, que no soy ancla, ah, sustituto, es lo que me tocó, pero estoy haciendo lo que a mí me gusta, y estoy ganando dinero, por lo que a mí me gusta, pero eso, ay, no sé qué cosa, igual que en cualquier profesión, eso no lleva absolutamente nada, pero sí, hay muchos endiosados en esta profesión. Vamos a la anécdota, y te voy a contar lo que me pasó aquí. Y ahora, ¿cómo apago esto en este nuevo? Tú tranquilo, tú tranquilo, aquí está fríamente calculado, porque esto ha cambiado mucho. Ajá, ahora no sé cómo terminar la conversación. Pero entonces, aquí abajo, hay una opción de dejar la conversación abajito. Ah, es todo, mucho eso. Entonces, ah, ok. Gracias.